El doctor Dalbón se le va a preguntar que está en línea. ¿Para qué voy a hablar con ustedes si puedo hablar con el doctor Dalbón? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Aquí estamos. ¿Para dónde está la justicia? Adrián Albor, Gustavo Rojas, Julián Denar y quien le habla, Susana Nasuti. ¿Qué tal, cómo están? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por esta breve llamada y por habernos atendido. Sabemos que usted ha sido designado por el presidente de la Nación para llevar adelante la acción contra Patricia Bullrich por sus dichos en relación con las supuestas coimas que recibió o que dijo. En relación a los dichos que tuvo sobre coimas con el laboratorio Pfizer. Sí, sí, en realidad es correcto lo que usted dice y es simplemente la cuestión por la cual difamó Patricia Bullrich al gobierno de cabeza del Instituto de Salud y después también se refirió a que esto no le podría ser ajena al presidente. Así que esto es una institución para que hagamos las acciones pertinentes y en mi sentido vamos a hacerlas. Es una acción civil por la que contra el honor, donde se va a buscar un resarcimiento y una condena que se leía en el mismo lugar donde fuera la información y en el resarcimiento será abatado por instrucción del presidente del Instituto Valderán. Eso es más o menos el proceso que vamos a hacer. O sea que usted va a representar al presidente de la Nación, no al Inés González García, al exministro de Salud. No, no, al presidente de la Nación, sí. Y va a ser una acción de daños y perjuicios. Exacto. Una acción de daños y perjuicios. No una querella... Sí, mi time... Sí, ¿cómo iba doctor Dalbón? Acá su casi tocayo, Adrián Albor, lo saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Es un gusto hablar con vos. Te agradecemos por esta comunicación. No sé si a vos te habrá pasado lo mismo desde que se hicieron criminales los... Que pasó la bonificación del fuero criminal y correccional. Hay como un desprecio por las causas de calumnias e injurias entre los tribunales y morales y hacen todo lo posible por no avanzar con esas causas. De otro lado, también celebro que el presidente vaya exclusivamente por lo económico y no por lo penal, ¿no? Para no darle de comer a quienes hablan de ataques a la... Aquellos que atacan como partidos políticos y se defienden como la prensa, ¿no es cierto, Gregorio? Sí, tal cual. De todas maneras, se podía haber hecho la creencia, pero no tenía sentido. Me parece que no tenía sentido porque se iba a victimizar más y definitivamente yo creo en el fallo PYME y creo en lo único en el cuarto de la frontera de aquí que me ha decidido que realmente la gente diga lo que quiera. Definitivamente uno puede decir lo que quiera en la libertad de expresión es casi absoluta en este país. El tema es que uno puede decir lo que quiera y después se tiene que bajar las consecuencias. Y si de lo que dijiste difamaste y tocaste el honor de las personas, hay una acción civil que se puede hacer, que te va a tocar el bolsillo, que generalmente esta gente, evidentemente, lo único que importa es el dinero. Por eso nos parece que la recomendación estuvo ahí, ¿no? O sea, vamos por este lado y seguramente después se sube al laboratorio porque la verdad quiere decir que hay COEMAS o que hay de alguna manera situaciones de este nivel. No sé, hay un sobornador y un sobornado. Y estamos hablando de la probabilidad chiquita. Me parece que después Pfizer también podría hacerle un pario superjuicio a Patricia Burry. Aparte, una de las partes dijo, Pfizer dijo que sacó la desmentida precisamente. O sea, que más prueba contundente que esa no pueden tener, ¿no? Me parece que... No, después vamos a tenerla cuando vengan bajo juramento de decir verdad al juicio. No, es una cuestión de tiempo, sí. Es una cuestión de tiempo nada más. Pero bueno, le puso un límite a Alberto Fernández, se van con que le digan que era un empeñador, se van con situaciones que realmente ya pasaban. Las cuestiones normales, la crítica política, situaciones que tienen que ver con la discusión política. Porque la verdad que el funcionario público está absolutamente a la extensa de que puedan criticarlo, de que puedan decir las cosas que ayer le gustan. Eso es la política. Ahora, una cosa es la crítica, otra cosa es el agravio, y otra es la calumnia. Y en este caso, la calumnia de Julia, bueno, trató de ser gratuito. Y definitivamente, bueno, ese fue el límite que Alberto dijo, no, hasta acá llegaron. Y por eso me llamo, porque la retiene de la crítica, fue también prácticamente el daño y el prejuicio después de todas las ganancias que ha tenido, y bueno, más no se está llegando. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por su palabra. Ya lo vamos a volver a llamar para ver cómo sigue esto, y también por otros temas, ¿no? Siempre ligados a este personaje Patricia Bullrich. Pero bueno, hoy le agradecemos la diferencia que ha tenido. Hemos podido tener la palabra del doctor Gregorio Dalgón con nosotros. Así que, un saludo grande de todo el programa, ¿dónde está la justicia? Bueno, un saludo para ustedes, especial para mi tocayo. Albor, como dice. Y lo han pasado por la liberación de Elía, y a ustedes deben llamar también por algún accidente de tránsito. Cuando tuviste el episodio con el taxista, se salió el... Sí, decime. Cuando tuviste el episodio con el taxista, te decía... Si te llama por los accidentes, pásamelo. Dale, perfecto. Te mando un abrazo, Gregorio. Chao.